Música Esta es la ciudad de Asunción City, capital de la República del Paraguay. No todo es tan seguro en la ciudad, ya que irrumpe la calma del duro trajinar, la Marma. Música Un sujeto tremendo y vorágine, que se come todo a su paso y sin consideración. Música Tiene un poder especial, que consiste en lanzar fuertes gases en contra de sus enemigos, y saca provecho de eso para escapar de la ley. Música Y mientras tanto, en la batibueva... Para las pequeñas necesidades que tienen los batmanes del Mercosur, como en el caso del compañero aquí presente del Paraguay, que tiene un problema que va a pasar a explicar. Tenemos muchos problemas con la calora, ya, aunque sí, porque esta pinche es más calurosa, que ninguno no aguanta nada, esto, ¿viste? Música Música Con Batman, por favor. Ah, señorita, no, no, tiene una llamada. Sí, pasame por favor por la línea XW5. Ay, bueno, no, no, no. Ahí está. Comisario, fierro, ¿cómo anda tanto tiempo? La Marma está haciendo de las suyas, te necesitamos. Justo ahora, comisario, que yo estoy bajando unos temas acá de la convención de Batman del Mercosur. Sí, ahora. Música Que vale el chofer, no me curro el pasaje. Al fin te encontré, Marma. Ya dejarás de llevarte la comida de la gente. No podrás impedirlo. Chicas, ¡ataquen! Chicas. Uh, chicas, ¿dónde? Jeje, ¿dónde? Uh, chicas, sí, chicas. ¡Ja, ja, ja! Destruyan a Batman. Destruyan a Batman. Uy, qué bien están las villanas. Chicas, ¿por qué no armamos algo en la Batiscueva? ¿Qué les parece? Batiscueva te vamos a dar. De Batman talentón. Batman con cheque. ¡Ábrite! Mientras Batman intenta dominar la situación, ¡irrumpe intensivamente a Super Chica! Ay, pobrecito Batman, ¿qué te están haciendo? Mis bob y chonche. ¡Super Chica, Super Chica! ¡La Marma va a escapar! ¡Rápido! ¡Ay, ay, chica! ¡Rápido! Voy por él. ¡No! 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 ¡No, Super Chica! ¡Si no me vas a ganar! ¡No me agarrarás, Batman! ¡No me agarrarás, Batman! ¡Hola! ¿Dónde estás, barba? ¡Cuánto te seguía! ¡Vuelvan al escondite! ¡Rápido! ¡Mi joven y gordo aprendí! ¡Bueno! Gracias, Superchica, pero no era necesario. ¿Ah, sí? Pero qué pena que se te escapó. ¡Ah, no! No se me escapó. Le he lanzado un batirrasteado. Cuando sea el momento oportuno, iré por él. Si querés, voy a venir conmigo. Total, no voy a ganar o no. ¡Fuerza! ¡Aquí está el maestro! ¡Bien, bien, bien! Mi joven aprendiz, te daré otra misión. Deberás ir a buscar un cargamento de pilas para mi sable láser. El marciano será tu contacto. ¿Dónde lo encuentro, maestro? En la terminal de Oni. ¡Ey, marma! ¡Las pilas nucleares están en la chifa! ¡No te saldrás con la tuya, marma! Déjamelo ahora a mí, marma. Tú ve con las chicas. ¿Estás seguro? ¡Oh, sí! ¡Claro! Superchica, déjame la más grande. Yo no soy la más grande, pero no nada, bueno, nada. ¡Hola, superchica! ¡Rápido! ¡No se van a poder! ¡Arciano! ¿Qué pasó con las pilas nucleares? Estaban en la chifa que traje y se comió la marma. ¡No me dijiste, ve por las chifas! Con las chicas para atrapar a Batman, pero te lo comiste. ¿Qué hacemos, Batman? Lo que pasa es que la marma se tragó las pilas nucleares. Entonces, he decidido llevarlo a la subestática del Andes, como utilizarlo para generador auxiliar, ya que hay una crisis energética en el país. Y otros peligros se echarán al superhéroe, quien es el misterioso Darth Vader. ¿Y será que Batman terminará de ver su convención de bárbaras en Mercosur? ¡No te pierdas el próximo capítulo! ¡En este Batisanal! ¡En esta Batisanal! ¡Y en este Baticonejo! ¡No te pierdas el próximo capítulo! ¡No te pierdas el próximo capítulo! ¡No te pierdas el próximo capítulo!